¿Qué tal? Le saluda Pamela Silvaconde. Bienvenidos a Primer Impacto. Y también le saluda Bárbara Bermudo. Gracias a todos por estar con nosotros hoy. Y comenzamos con la polémica sobre el aborto en México que sigue enfrentando a grupos de mujeres y tiene dividido al país en un candente debate. León Felipe González nos amplía. Con la boca abierta han dejado al jurado los testigos del caso contra el doctor Conrad Murray por la muerte de Michael Jackson. Hoy estuvo, entre otros, el ex asistente personal del Rey del Pop, quien reconoció que el artista... Bueno, comenzamos este segmento de entretenimiento con una noticia que nos acaba de llegar y aparentemente tuvo que ser operada de emergencia en México por una... Mientras tanto, bueno, esta semana hemos estado llenos, ¿verdad?, de estrenos musicales. Y Maná, Gloria Estefan, ya debutaron esta semana y ahora le toca el turno, ¿verdad?, a Luis Enrique. Un amigo de la casa, así que el video lleva por título Locos los dos y, por cierto, el príncipe de la salsa. ¿Sabías que está cumpliendo hoy años? Así que día de celebración. ¿Sabes cuánto cumple? ¿Cuánto cumple? Me dicen que 49 años y luce muy bien. Así que muchas felicidades, Luis Enrique, muy merecido y, bueno, aquí está el video, así que que lo disfruten. Una premisa de impacto como siempre. A gozar. Una tragedia familiar ha concernado un vecindario de la Florida y la testigo fue una niña de solo cinco años que vio como su padrastro cometía un doble homicidio y luego se quitaba la vida. Natela Cruz tiene los detalles de la aterradora llamada de emergencia. Rompe el silencio del joven cantante colombiano que asegura ser hijo de José José Esu, a pesar de que una prueba genética a la que se sometió en México resultó negativa. Manuel José recibió a Adriana Villamarín en su ciudad natal, Medellín, para esta entrevista exclusiva. Veamos. Gracias, Adriana. Gracias, Adriana. A pesar de las medidas de seguridad que aseguran haber tomado. Pamela. Gracias, Bárbara. Momento y una corta pausa. Enseguida a los inmigrantes. Como dijimos antes, a partir de ahora se escribirá una nueva historia en Alabama. Una jueza se negó hoy a bloquear disposiciones claves de la ley de inmigración, posiblemente la más cruel y represiva promulgada en el país. Nayeli Chávez-Guerer viajó hasta allí y nos cuenta cuál es el sentir de la abatida comunidad inmigrante. Bueno, desde antes de que el debate de la ley llegara a la recta final y ante la creciente presión en su contra, miles ya de inmigrantes abandonaron Alabama y se mudaron a los estados vecinos de Louisiana, Georgia y Texas, donde ahora intentan comenzar una nueva vida más tranquila. Bárbara. Una vida y así llegamos al final, se acabó el tiempo. Así es, gracias por habernos acompañado, los esperamos mañana con más noticias de Impacto y también el TweetCam de Cecilia ahora mismo. Estamos en vivo, visítenos.